Para ti, dentro de dos mil o veinte mil años. Flores en duelo llorarán, nadie sus nombres sabrá. Las aves libres volarán, siempre cambian de lugar. Plantas brotan otra vez, otra primavera vuelve a nacer. Y el invierno queda atrás. Aunque cante con dolor, cuando cambio a la estación. Y por más que yo te extrañe, tú no volverás a mí. Fui yo y nadie más que yo. Te di ese beso rojo carmesí, el último antes de partir. Todavía siento el calor, que a mi frío cuello abrazó. Lucharé contra la frialdad, hasta que mi vida vea su final. Tienes que luchar, tienes que luchar. Te escuché decir, nunca debes renunciar. Inclusive el día de hoy, puedo escuchar tu voz. Toda paz es muy fugaz, cual flores funerarias marchitará. Y palabras bellas ocultamos a los demás, las llevamos a la tumba. El requiem, el requiem, si vas a pecar, deja que el alba ilumine. Con vigor, a tu amada flor, sobre la raíz del ciprés. El mundo rompió la espada del niño. Él alcanzará la cima del rascacielos. Y mientras ríe, observará la torre de Babel. El odio y la ira son una espada de doble filo. La historia se repite. La tierra es fértil y abunda en los sueños. El ave de acero surca el firmamento. La libertad se vuelve un arco y flecha carmesíes. La historia se repetirá. No podemos quitar las piedras que detrás ya arrojamos. La enferma humanidad le pide ayuda al cielo. El arco y flecha de Hades no parará. Todo se repetirá. La historia regresa a cero. Puedes escuchar fuera del bosque. Si nos perdemos, nos sintamos temor. Porque siempre brotarán plantas bajo el fuego atroz. Sombras y luz la humanidad posee. Adentro del vacío del árbol que todo vio. ¿Qué entiendes? Ya dímelo. Para ti, dentro de dos mil o veinte mil años. Puedes escuchar primero. ¿Qué entiendes eso? ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? Gracias por ver el video.